Hola Brenda, ¿qué tal? Yo soy Jazmín de Mariachi Las Catrinas y te quiero desear un feliz cumpleaños. Esta es una serenata virtual especialmente para ti de parte de tu esposo con muchísisísimo amor. Ahí te van las mañanitas tapatías. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser día de sus santos, se las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Que te la pases muy feliz Brenda.